¿Puedo arrancar? ¿Puedo arrancar ya? ¿Tengo que hablar? ¿O puedo comer? ¿Puedo dedicarme a comer? La embarazada tiene permitido todo, saben ustedes. Estamos con Griselda Armida. ¿Quieren venir todos? No, los que no vienen a poner la carita todos los días no van a venir ahora, que el perfume nos inundó el estudio. Griselda, gracias por haber venido. Gracias. Griselda Armida es la chef de la tasca del Maipo, que tiene una nueva oferta para los amantes del tapeo español, podemos decir. Sí, de la cocina española. De la cocina española toda. Griselda, ¿todo bien? Contanos un poco primero, ¿qué es lo que tenemos acá? Es solo una muestra muy pequeña de las tantísimas cosas con las que te podés encontrar allá. Sí, acá trajimos como para que vean dos postres y dos tapas frías. Sí. Tenemos allá pan con tomate, el típico plato catalán. Sí. Que es una tostada de pan de campo frotada con tomate y jamón ibérico por encima. Sí. Y un touch de aceite de oliva. Bien. Por acá tenemos boquerones con alioli. Ajá. Básicamente. Qué rico. El alioli es una mayonesa de ajo, así que para los amantes del ajo. Y del pescado, ¿no? Y del pescado, tal cual. Va muy bien. Y como postre trajimos esa que está sin terminar, que la vamos a quemar después en vivo. Una crema catalana también. ¿Es lo mismo la crema catalana que la natilla española? No es lo mismo, pero a ver, se asemeja. Tampoco es tan diferente. Es distinto a la creme brûlée. Sí, la creme brûlée. Totalmente distinta. Sí, porque la cocción es distinta. Son distintas, pero van como piña. Las dos. Tres. Las tres. Sí, se podría decir que sí. Bueno. ¿Y acá? Y esa es una tarta sagar 2, que es un bizcocho húmedo que está mojado con almíbar de manzana, canela y limón, y el relleno son unas manzanas asadas. Ajá. Contanos de la tasca del Maipo, bueno, digamos, está pensado para aquellos que salen del teatro, fundamentalmente, y ¿con qué nos podemos encontrar? En realidad está pensado para toda la gente, no solo para la que sale del teatro, porque hay una descripción errónea, mucha gente cree que tiene que ir al teatro para ir al restaurante, y en realidad no. Nada que ver. El restaurante está abierto a todo. Para todos. Exactamente. Sí, fue. Exactamente. Está en el primer piso del Teatro Maipo, abierto todos los días. Ahora abrimos al mediodía también, a partir del 20 de noviembre, así que para aquellos que busquen un lugar íntimo, ¿no? ¿De día, de noche, de noche o de mediodía también? De día y de noche abre, sí, la cocina de día abre de 12 a 3 de la tarde, todos los días, salvo sábado y domingo. Grisenda, ¿qué podemos encontrar ahí para comer? Además de lo que estamos viendo acá, ¿qué podemos encontrar? Porque tiene la particularidad que es todo fresco, todo recién elaborado y que estás vos ahí cocinando. Sí, estoy yo, sí, sí. Lo que podemos encontrar, bueno, como dijimos, cocina española, ¿sí? Generalmente tenemos platos catalanes y vascos, pero a medida que van cambiando las cartas vamos haciendo platos de otras regiones de España, no es que es solamente catalán y vasco. En este momento tenemos platos de esas dos regiones. Y como tapas pueden encontrar, bueno, estas dos que nombramos, croquetas de jamón, de bacon con gambas. La típica tortilla de bacalao, que es un plato vasco, de la cocina vasca. Huevos rotos con morcilla. ¿Cómo son los huevos rotos? Básicamente huevos rotos. No sé, no sé qué es lo que están pensando del otro lado y hacen el control. Hay muchos que tendrán experiencia. Lo dije, lo dije en voz baja. En el tema de los huevos rotos. Te casas y listo. Yo como nunca me dicen que los sé romper, entonces por eso pregunto. ¿Cómo son los huevos? ¿Son huevos cocidos? Sí, es como una tortilla mal hecha, digamos. Y tienen morcilla. ¡Qué rico! Sí, y pimiento rojo asado también tienen. ¡Qué rico! Sí, y ajito, bueno. Grisenda, no por casualidad vos preparás esta comida, no por casualidad vos orientaste tu cocina a esto. Vos estuviste en España. Sí, estuve en España. Te perfeccionaste y ahora trajiste todo lo que, de todo lo que te alimentaste y aprendiste, lo trajiste acá. Lo apliqué a la tasca del Maipo, sí. Estuve en Barcelona, me fui en el 2009 a trabajar y bueno, y cuando estuve en, pasé por varios lugares. Ya eras chef ahí. Sí, sí, sí. Sobre todo hice cocina vasca. Estuve en Barcelona, pero hice cocina vasca la mayoría del tiempo que estuve allí. Y bueno, y cuando llegué me hicieron esta propuesta para la tasca del Maipo. Sí. Y bueno, y como era de cocina española. Claro, dijiste, buenísimo. Me vino bárbaro porque yo venía con toda parte, como que me encariñé con la cocina española. Me gusta. ¿Cuál es el atractivo que tiene la cocina española? Que a los argentinos nos gusta tanto, ¿no? Y sobre todo la vasca. Es verdad que nos gusta mucho. Es cierto, sí. Sí, todo me dijeron. ¿Qué es? Sí, es verdad que no. ¿La comida? ¿Los abuelos? ¿Qué es? Yo creo que también son las propuestas, ¿no? El tema del tapeo, que a veces podés ir a comer y hacer, por ejemplo, mismo en la tasca del Maipo, no solo un plato principal como en cualquier restaurante, sino que por ahí podés hacer una cena tapeo. Sí. Probás distintas cosas, llegás al mismo resultado, pero probaste varios platos de la carta. Sí, el tapeo es algo que atrae a todo el mundo. Yo tengo un nene de tres y uno de cinco, de seis, como saben muchos, y les encanta. Imagínate el tapeo que uno hace en casa, ¿no? Sí, no, me imagino. Con lo que encontrás. Pero digo, te piden, siempre comemos tapas, como si fuera una cosa muy habitual y que incorporamos nosotros un poco, ¿no? Que incorporamos, sí. ¿Puedo probar mientras estamos charlando? Es la idea que prueben y me digan que les parecen. Me tenté. No esperé que me dijeran, ¿eh? No, podés probar. ¿Por qué querés empezar? Dale. ¿Cómo se llama? Pan con tomate. Pan con tomate. En catalán, pan tumaca. No es lo mismo que la brujeta. Permiso, ¿eh? ¿O sí? No, la brujeta no es un invento de nosotros, no. ¿Nuria? ¿Vos decís? A ver. Cata lo pide a gritos. Sí, Cata lo pide. Y yo le hago caso, nada más, para hacerle caso. Bueno, aparte yo quiero comer todo para no dejarle a nadie el control del estudio. Me quiero comer todo. Y a Miguel Agosta no le vamos a dejar nada. Ya pidieron, ¿eh? Igual. Cuando masticamos los dos habla vos. Bueno, dale. No, ya pidieron que por favor le guardemos, así que no sean malos, guárdenle algo. ¿Qué es rico? ¿Qué es esto? ¿Por qué la comida española? ¿Por qué? ¿A vos? ¿A mí? ¿Por qué me gusta? Sí. ¿Siempre te gustó la comida española? ¿Cuándo hiciste irte a España, perfeccionarte a Barcelona? Sí, elegí España porque tenía ganas de ir a España. Y bueno, quizás obviamente, sí, siempre me gustó, pero quizás le tomé más cariño después de haber estado trabajando allá, ¿no? Uno está trabajando y aprende de una cocina y le toma cariño. Sí, claro. Y la verdad, sí, me encanta, me encanta y seguiría perfeccionándome en cocina española. Y yo seguiría comiendo de hecho hasta pasado mañana. ¿En la Tabasca se pueden hacer degustaciones también? Sí, 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 se puede, se puede, sí. ¿Cuál es la diferencia de este lugar a otros lugares que ofrecen comida española? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente quizás el tema, el lugar principalmente, que es muy íntimo, por eso te comentaba el tema de la apertura de mediodía, que para la gente que está trabajando, que tiene que hacer reuniones empresariales, viene perfecto. Y a la noche también es un lugar íntimo porque está en el primer piso del Teatro Maipo. La carta consta de tres opciones, tapas, principales y postres. Y próximamente quizás estaremos introduciendo pinchos, los pinchos vascos. Griseta, ¿podemos hablar de precios? ¿Cuánto gasta una persona promedio para ir a comer? Promedio... Muchos quieren saber. Sí, perfecto. Promedio unos 150 pesos. Es bastante accesible por todo lo que brinda el servicio de la tasca del Maipo. Claro, con la bebida aparte. ¿Cuánto dijiste? 150. Con la bebida aparte. Hay un menú ejecutivo también ahora al mediodía, que también tiene un precio muy accesible en comparación con los de la zona, que te ofrece todo. Tapa, principal postre y una bebida. Una copa de vino. ¿Esto qué? Una copa de vino, bueno, lo que gusten. Hay producción, una copita de vino. Para acompañarse a que está... Claro, aparte es la hora indicada. ¿Cuál es el plato que elige la mayor cantidad de la gente en la tasca? A ver, yo diría, de tapas diría que las croquetas de bacon, queso y gambas. Sí, eso creo que es lo que más sale. Hay mucha gente que no las conoce, lo prueban y les encanta. Otro que ya sabe porque ya ha venido la tasca y si lo probó vuelve a elegirlo. ¿Te tiran ideas, por ejemplo? Y mucha gente hace sugerencias. A mí me encanta igual que hagan sugerencias. A mí me gustó mucho ver, por ejemplo, cómo estaban preparando. Griselda no vino sola, vino acompañada. Y entre las dos estaban preparando con una dedicación, con un esmero. Que me imagino que eso quizás... Es lo mismo que hacemos todos los días en el restaurante. Sí, o con más ganas o con más entusiasmo y más dedicación porque está la gente esperando y la gente va a comer. Me parece que eso está bueno. ¿Hay show también en Danza Española? Había. Había show de Danza Española. Sí. Tuvimos un ciclo, pero vamos cambiando. Es la hora del postre. Sí. ¿Tenemos el elemento necesario como para prender la crema? Sí. Sí, lo tenemos. Vamos a hacerlo a vivo. No se nos tiene que prender nada de fuego. Todo esto es inífugo. Adelante la llamarada. Sí. ¿Cómo no? Ah, está acá. ¿Cómo se llama esto? No. No, flambear no. Flambear es en el fuego cuando echas alcohol. No. Esto es quemar. ¿Quemar? Voy a quemar la catalana, básicamente. A ver. ¿La crema catalana cómo se hace? ¿Molesta esa copita ahí, Juancito? ¿Cómo se hace? Permiso, ¿eh? Bueno, no nos vas a decir tu secreto de tu crema catalana, pero ¿cómo se hace la crema catalana en general? No, amigo. ¿La crema catalana cómo se hace? Bueno. Bueno, imagínate como parecido, para hacerlo fácil, como una pastelera, digamos. Sí. Por eso te decía que hay una diferencia con la crema brûlée, porque la crema brûlée se cocina con un flam a baño maría en el horno. Ah, ¿y la natilla también? Esto no, esto es en una olla. La natilla es lo mismo, el mismo procedimiento. ¿Qué? ¿La crema brûlée? No. ¿Qué la catalana? Ah, como una pastelera. Eh, azúcar. Sí, para que te des una idea, sí. Sí, más o menos. Esto lo que lleva dramatizante es canela. Grisela, ¿trajiste un poquito más de esto? Traje un poquito más. Ahí está, tienen un poquito más. Bueno, ¿sabés las cosas que me están diciendo? Porque mientras ustedes hablaban de quemar, yo me comía el restito que quedaba del pan tostada con tostada. ¿Cómo era? Pan tumaca. Pan tumaca. Muy bien. Prendemos el quemador. Pan tostada. Vamos a quemar el azúcar. Ajá. Estamos quemando la crema en vivo. Para mí esto es lo más rico de la catalana. El azúcar quemada. Y quizás esto también un poco lo diferencia, sí, lo diferencia de la natilla. Ajá. ¿Por qué es la diferencia con la natilla? ¿Por qué no lleva la natilla azúcar quemada? La natilla no. No. La crema catalana sí. Y esto es lo rico cuando esto obviamente queda duro. Se endurece partirlo. Y partice en la boca, la verdad. Qué rico. Tiene un sabor me gustaría que prueben, chicos. ¿Es igual que el caramelo? ¿Es el caramelo en la hornalla o no? Podés. No queda igual. Si no tenés sopleta en tu casa, podés hacer un caramelo, se lo echás arriba y vas a lograr el mismo resultado. Griselda, ¿podés repetirnos otra vez los horarios donde está abierta la tasca del Maipo? Sí, cómo no. ¿Y dónde está la dirección? Sí. La tasca del Maipo está en microcentro, Esmeralda 449, Esmeraldi Corrientes, básicamente, en el primer piso del Teatro Maipo. Buenísimo. Sí. Qué rica. Bueno, muy bien. Te invito a probar si querés. Ahora vamos a probar. Tienes que pasar por los boquerones. Ahora voy a hacer un pasos. Está abierta de lunes a domingo, de noche de miércoles a domingo y de día de lunes a viernes. ¿Sí? De día abrimos de 12 a 3 de la tarde y de noche de 7 y media a 2 de la mañana. Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, muy rico. Pueden entrar a la web también. Gracias por el adelanto que nos trajiste. ¿Por la web? Sí, por la web, www.latascadelmaipo.com.ar o para reservas, que siempre es mejor reservar, 4328-8718. Gracias, Griselda. No, por favor. Gracias por haber venido. Felicitaciones. Muchas gracias.